Hoy, tribunal de familia, no iremos, ¿verdad? ¡Ay, Somer! ¡No cantes victoria! Se quedó con mis acciones de la empresa. ¡Kruchan, suelta la sopa! No la podré perdonar por el resto de mi vida. Ella fue la que entregó ese video a la policía. ¡Uy! ¡Nesrin se limpiaron contigo! Verá delante suyo un Somer mucho más cruel que usted. No lo olvide. Esas son fuertes declaraciones. Mujeres después de Golden Boy por Telemetro. ¡Gracias!